Cuando Miguel Barbosa Huerta fungía como el presidente de la Cámara de Senadores de la República, realizó un viaje con la comitiva mexicana al Palacio de Buckingham, en donde se ofreció una cena. Esta ocurrió durante la visita de Estado a Reino Unido, en el marco del año dual México-Reino Unido en 2015. Al evento asistieron alrededor de 150 funcionarios mexicanos, los cuales formaban parte de la comitiva. Entre ellos se encontraba el expresidente Enrique Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera. En esa ocasión, Barbosa Huerta fue acompañada por su esposa Rosario Orozco. Los visitantes de la comitiva mexicana fueron hospedados en la sede de la corona británica. Durante el banquete estaban presentes la reina Isabel II, la princesa Ana de Edimburgo, el ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, entre otros. La asistencia de Barbosa y su esposa fue gracias a la invitación del expresidente Enrique Peña Nieto. Como el responsable de la mesa directiva del Senado, dicha invitación tuvo un costo de 7.1 millones de pesos aproximadamente, los cuales fueron pagados por la hacienda pública. El viaje de Barbosa tuvo la finalidad de analizar y evaluar la política exterior.